Hola, 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 ¿qué tal mi gente? ¿Cómo andan? Miren, por aquí vengo a este. Quiero ver si le han tirado algo el día de hoy. Vamos a ver. Por aquí veo algo abajo, miren. Abajo veo cosas. Miren abajo. Se ven cositas, pero le echaron todo el cartón encima. Miren. Y ahí acá. Voy a poner esto acá. Miren. Vamos a quitar este cartón. Miren abajo. Hay muchas cosas. Miren. Wow, como hay cositas. Es un estorita con cinta. ¿Qué son esas cosas? Es que... Es que... Ah, vean qué bonito. Es que... Ah, vean qué bonito. Es que... Es como de novia para boda. Todo esto, miren. Qué bonito. Ahorita voy a traer una bolsa. Voy a meter todo esto, ¿ok? Traigo una bolsa. Voy a meter todo lo que está aquí. Y le han echado mucho cartón encima. Voy a ver cómo me meto, ¿ok? Pero no me quiero parar en estas cositas. Miren. Para los anillos, dice. No me quiero parar en todo esto. Qué bonitas cosas. Voy a hacer esto así. Voy a meter en esa esquina. En esa esquinita, miren. Acá en esta esquina. No me quiero parar. Yo creo que ya quebré algo. Yo creo que ya... Vean. Vamos a ver cómo le hago acá. Guau, vean. Que bonita decoración. Futura novia, dice. ¿Qué es esto acá? Tiene una caja de aquí. Guau. Vasito. Estos están quebrados. Están quebraditos y están abiertos. Aquí hay más de estas copitas. Este. Una banda. Miren este. Voy a echar todo esto. Lo que está acá. Esta es un ensino. Ahora te lo puedo ayudar. Almohaditas. Almohaditas. Vamos a ver qué más hay acá. Guau. Miren. Todo lo que hay acá. Ahora tiraron todo lo de... Esta bolsa la voy a sacar mejor, ¿ok? Lo voy a poner acá afuera. Vean. Estos también. Lo voy a poner aquí afuera. Y ahorita me lo llevo. Miren más copitas. Uy, se me caieron. Tienes bolsitas. Stickers. Ay, qué bonitas están estas. Colitas. Miren. Unas colitas. Esa caja que tiene. Y esta, miren. Lo voy a echar. Ahí. Lo voy a estar poniendo. Miren. Oh, guau. Miren el... El buzón para los... Para el sobre del dinero. Todo esto. Todo esto. No sé cómo les estaré grabando, pero... Ahí más o menos. Como les grabe, ¿ok? Sí, sobre esas unas cosas creo Miren Estas unas cosas que Voy a ver acá abajo Sí, estas unas cositas que hay Bueno Vámonos Vámonos mi gente Esas unas cositas que encontramos Miren Usamos las cositas Qué bonito Ahora es de boda Vámonos con estas cosas Gracias por acompañarme Vamos a ver acá en este Miren Vamos a ver si no es la misma basura Por aquí encontré algo Miren Por ahí encontré algo Vamos a ver esta Aquí que hay Miren estos Qué serán Miren Ya viene la lluvia Miren cuántos lápices A ver si los puedo sacar De colores Aquí hay otro O no son tapas Miren Miren ya vi cosas ahí Ya vi cositas acá Miren Esta bolsa Esta bolsa Parece que tiene Vean Esta bolsa tiene muchas cosas Miren Miren Pero es que aquí hay muchas Miren Tieron todos estos De acá Allá vamos a ver Qué son Ok Qué son Miren Cajas. Aquí abajo. Wow. Escucho un gran ruido ahí. Quiero ver acá. Oh no, estas las rompieron, miren. Ajá. Eso lo rompieron. Y acá abajo, ¿qué hay? No, ya no hay abajo ahí. Uy, bueno. Es que abajo de esta. ¿Qué habrá? No. 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 Un bote de jabón. Si eso es todo lo que hay. Vámonos. Ok, bolsa. Qué rico molesta esta basura. Miren. Vamos a ver qué más hallamos acá. Ahí está el empaque. Vamos a ver qué más hallamos acá. Aquí hay otra bolsa. No, eso es todo. Ajá, te di puras cajas. Sí, vámonos. Vámonos. Que eso es todo lo que he encontrado. Gracias por acompañarme. Ah, voy a ver acá. No. No. Y esta. No. Voy a ver en este grande. Gracias, mi gente. Vamos. Voy a pasar aquí a este. Pasar a este. Mmm. Ahí vinieron a echar basura de otro lado. Ajá. Basura de otro lado. Miren. Vean. Wow. Voy a ver aquí qué hay. Miren aquí cosita. Miren. Miren. Están echando cosas. Aquí una estanza está quebrada. Quiero ver aquí. No tiene Oye, estos están quebrados Andan tirando basura ahorita No tiene Oiga Oiga Quiero ver que hay acá en este tipo No me pierdas Allá hay más tazas Aquí hay más de estas Esta está quebrada Ok, miren Wow Voy a llevar esto Miren Por ahí andan trabajando A ver si no salen Con el ruido Esto está quebrado Miren esta Miren esta Madre ¿Qué hay? Están quebrados todos Bueno esto Miren por aquí Ya llegué a la casa Y les voy a estar mostrando Las cositas Que estuve encontrando El día de hoy Esta vez Estuvieron tirando Las cosas Que son para Miren para las fiestas De la novia Miren Todas estas cositas Vean que bonitas Cositas Las que tiraron Estas son para adornar Lo que es el pastel Las muñequitas Hay una morenita Y una blanquita Y por aquí También están estas Que aquí dice Dice varitas Con cinta Miren Son así Vean que bonito Y por acá Están todos Estos anillitos La verdad Que estos No sé Para que se utilizan Pero vienen Bastantes Miren Todas estas cajas Y todavía Hay en la bolsa Porque no estuve Sacando Todas las cositas Porque pues Todo es lo mismo Así que pues Solo estuve sacando Estas Vean esto Dice Esta es la almohadilla Para los anillos Aquí donde llevan Los anillos Para los novios De estas también Vienen más Y vean Las canastitas Creo que aquí Es donde Llevan los pétalos De las rosas No sé Me imagino Creo O si O si Ahí dice Miren De estas Está esta Por aquí Por aquí Hay otra Por ahí Se caeron Las Las novias Las muñequitas Vean Estas Que preciosa Dice Dice que es un kit De una banda Y una vincha O sea Que aquí Vienen dos piezas Vienen la de la cintura Y la de la cabeza Vean Que bonita Esta Esta me imagino Se puede usar Pues Hasta para Peinar De las niñas Así En una ocasión ¿Verdad? Normal También la pueden usar Vean Que bonita Y de estas Vienen varias Miren Por allá Creo que hay otra Y en la bolsa Hay también Está Esta Y por aquí Está Vean El buzón Caja para tarjetas Dice Pero también La pueden usar ¿Verdad? Para los sobres Ahí Con dinero Cuando se casan Y por aquí Están estos Miren Cartel de lienzo Dice ahí De eso Hay dos ahí En la bolsa Hay más también Están todas estas Diademas también Y por aquí Están estas cintas De estas vienen Bastantes Aquí hay más anillo Por aquí hay más anillo Por acá Por acá Vean Aquí hay otras Bolsitas Ahí hay unas bolsitas Esta es una cajita De tiza Creo que para el carro Y por aquí Está todo esto Vean Para adornar La fiesta Hay unas tarjetas Están unas copitas Copas Por aquí Hay globos Más globos Está otra decoración Y otra de esta Están estas ramitas Vean Que bonitas Están Unas ramitas Brillantes Miren Hay varias Aquí hay tres Paquetitos Y por aquí También Está esto Que se pone Creo que En la ropa De ahí De la novia De estas Vienen varias Vean Esto Que hermoso Miren Para el perrito Para la mascotita Solo viene Solo viene Uno Para perrito Vienen Muchas Miren Para las perritas Ay que bonito Está Vean Que precioso Vienen Varias De estas Y aquí Hay muchos Collares También Para Para que se pongan En la fiesta Vienen Varios Por aquí Hay más De estos También Me estuve Encontrando Este termito En otro En otro Lugar Y por acá Están Estos Vean Que bellos Están Miren Que lindos Estuve encontrando Estos dos Miren Juegitos De tazas Aquí Se les Quebraron Otras Cuando Pasé Por ahí Medio Busqué Porque apenas Estaban Como que Estaban Pues Limpiando Andaban Sacando La basura Y pues Ahí Escuchaba Un ruido Así que Pues Alcancé A sacar Eso Pero Si estuve Viendo Ya no Habían Más Cositas Así que Pues Eso Es Lo que Yo Encontré Aquí Está La Bolsa Vean Todavía Hay Más Cosas Aquí De De Lo Mismo Así que Pues Esas Unas Cositas Que Estuve Sacando Para Mostrárselas Ahorita Les voy A estar Mostrando Otras Cositas Ahí De Maquillaje Que Estuve Encontrando Así que Pues Ahorita Les voy A Mostrar Ok Y Por Aquí Está El Maquillaje Que También Les Quería Mostrar Por Aquí Están Estas Sombras Creo Miren Estas Se Quebraron Por Aquí Está Esta Brocha Que Están Y La Abrieron Esta Está Sellado Por Ahí Hay Un Jabón Y Aquí Hay Otro No Se Para Que Es Y Luego Lo Voy A Buscar Y También Están Estos De NYX Miren También Están Estos De NYX Que No Sé Para Qué Son Y Está Este Rimmer Que También Aquí Está En Su Miren Todos Estos Brillos Qué Bonitos Están Bonitos Colores Y También Están Estos De NYX Vean También Están Estos Por Aquí Hay Más Estos Traen Dos Uno En Cada Lado Miren Como Que Se Regaron Aquí Poquito Pero No Es Que Están Vean Como Que Lo Sacaron Un Poquito Y Lo Volvieron A Tapar Vamos A Ver Si Enfoca Miren Están Hasta Estos Están Nuevos Si Se Alcanza A Ver Ahí Están Unas Cositas Mi Gente Que Les Quería Mostrar Muchas Gracias Por Haberme Acompañado Y Si No Se Han Suscrito Pues Los Invito A Que Se Suscriban A Que Me Regalen Un Dedito Arriba Y Nos Vemos En El Próximo Video Mi Gente Hermosa Así Que Pues Bye Bye